Música Milvia, no es común en una isla encontrar mujeres con voces tan graves Porque se dice que en los continentes es frecuente encontrar mujeres con voces graves ¿Hasta qué punto usted cree que le haya ayudado a trabajar en la radio? Tener una voz atípica, por decirlo de alguna manera Mira Ever, pienso que en sentido general me ha favorecido Porque primeramente durante muchísimo tiempo fui una de las pocas mujeres de timbre tan grave en los medios Te digo esto porque ya más recientemente hay otras compañeras con estas características Que trabajan especialmente en la emisora donde yo laboro en Rebelde Hay una voz quizás incluso más grave que la mía La de Bex y Acosta, que es la locutora, la voz oficial del noticiero nacional de radio Y otras compañeras Pero yo pienso que el timbre no es lo determinante en este trabajo A mí nunca me ha preocupado tener un timbre de voz grave Una tesitura contra alto, como se me ha calificado Porque me parece que más importante que eso es tener una técnica de la profesión Saber aplicarla, saber qué tono utilizar en cada momento para cada género de programa Cómo matizar, cómo hacer inflexiones, cómo suavizar la voz Es muy importante En dependencia a las características de cada uno de los espacios Exacto A mí particularmente me encanta mi voz Quizás parezca una cosa irónica o no sea creíble No, es que eso forma parte de la atipicidad Porque por lo general uno cuando le pregunta a los locutores Y he estado conversando en otras ocasiones con ellos Lo primero que dicen es que no me gusta el timbre de mi voz Y mire Por eso te lo digo Conozco muchas personas, no solo locutores Incluso cantantes, digamos Por ejemplo, que dicen Ay, a mí no me gusta mi voz Cuando yo me escucho digo Ay, qué voz más fea Bueno, a mí no me ocurre eso Realmente Al principio me resultaba extraño Lógicamente Cuando yo empecé a oírme por la radio Yo decía Ay, esa no soy yo Porque de verdad que se produce un cambio a través de la técnica Y demás Pero ya a esta altura de mi vida A mí me gusta mi voz Yo la disfruto Hola, soy Milvia Zapata Patterson Llevo 34 años de mi vida profesional Laborando en este medio En distintas manifestaciones del arte Imaginen entonces Si soy o no una chiflada por la radio Ciflados por la radio Rebelde Milvia, a esta altura de su vida A 38 años de trabajo ¿A cuáles cosas ya no le pondría su voz? Es decir, le diría No, yo a esto no le pongo mi voz Yo pienso que eso está en dependencia de lo que se me proponga Porque yo a lo largo de estos 38 años Como bien tú decías He hecho de todo Desde una narración infantil Hasta una narración histórica Dramática Humorísticos Musicales He hecho de todo Lo que Todo está en dependencia De lo que se te proponga Y cómo tú Te sientas En condición de asumirlo Yo lo que A lo que sí no le pondría mi voz Además Es a algo que yo sepa Que no me va a quedar bien Yo lo que de antemano Reconozco que no me va a quedar Que no lo voy a hacer Al menos con dignidad No lo asumo No te puedo precisar ahora Si es a un No sé A un spot A un anuncio Lo que sea Cuando yo lo tenga en la mano Cuando yo vea La propuesta Cuando la analice Y me convenza De que no lo voy a hacer bien No lo asumo No lo acepto No es una temática No es un problema No es un problema Con características Típicas para él La que puede predisponerla A ser o no ser un programa No, no Sencillamente sea Que usted ve Que no le va a quedar bien Que no me va a quedar Que no me va a quedar Imagino que Que en tantos y tantos años de trabajo Ha compartido Por supuesto Con muchísimos otros comunicadores O locutores O sencillamente Compañeros de trabajo Sé que es difícil Valorar Con quien uno se ha sentido mejor O con quien se ha sentido más cómodo Pero siempre hay Hay personas Que uno tiende a hacer Empatía Por disimiles razones Cuando mira hacia atrás En estos tantos años de trabajo Recuerda a personas Como quien O con quien realmente Ha sentido más empatía En el trabajo Sé que es difícil Sí, sí Es bastante difícil Porque bueno Se pueden herir Susceptibilidades Yo he trabajado Como bien tú dices Con muchísimos compañeros Ahora Bueno Realmente No me frena la idea De decir Que la persona Con la que mejor me he sentido Con quien He compartido mejor Por cuestión de afinidad Por cuestión de relaciones Tanto de trabajo Como de amistad Y hasta de familiaridad Porque se autotitula Mi hijo mayor Es Joaquín Mulén Y además Porque es la persona Con la que he compartido Muchísimos proyectos radiales En los últimos 10, 15 años Por ejemplo La mayoría La totalidad De los programas Que yo hago actualmente En Rebelde aún Los he compartido con Mulén Algunos proyectos suyos Como director de programa Para mí como locutora Otros míos Como directora Para él como locutor Y entonces Han sido muchos años De trabajo común Aún en estos momentos En que él cumple Compromisos de trabajo En el exterior Él hace un programa Para mí Que es un proyecto suyo ¿Sigue comunicándose entonces? Sí Él hace un programa Que se llama Con la Musa Acuesta Que es un programa De Trova Que transmite Rebelde Los domingos Desde las 8 Hasta las 8 y media De la noche Y él me escribe el guión Él me manda el guión Yo lo asumo Todo el resto Del programa aquí Lo grabo Lo edito Lo produzco Pero seguimos Manteniendo esa relación Y justamente De Joaquín Mulén Que más ha admirado Durante todo ese tiempo Es decir Para sentirse cómoda Con una persona Es porque admira Ciertas características de él Su alto nivel profesional Su respeto A todos los compañeros Con quienes trabaja Su preocupación constante Por superarse Joaquín es una persona Muy muy preparada En todos los sentidos Estudia constantemente Nos comunicamos con frecuencia Y me dice Ahora voy a hacer un curso De postproducción De postgrado De comunicación Ahora voy a hacer un curso Él se pasa la vida Él termina un curso Y empieza otro Y empieza otro Lo que más se baila Lo que más se canta Todo música Como si no bastara Se nos presenta Como bien ya decía Hace ya algunos años Como directora De programas radiales ¿Cuál cree Que sea la mayor virtud Que deba tener Un director De programas radiales En sentido general? Pienso que un director De programas De cualquier tipo Radial o televisivo Sí, pero bueno Le pregunto radiales Porque específicamente Es un medio Y el que usted se ha desempeñado Sí, claro Pero mira Yo pienso Eber Que un director Debe tener Un dominio total Y absoluto De su colectivo De su programa Tener muy bien definido Lo que quiere Lo que se propone Cuál es el superobjetivo De lo que está haciendo Y tener El mando En ambas manos ¿No? Mano un poco fuerte Mano un poco suave Cuando se requiere De acuerdo al momento Pero sí saber Orientar A cada uno de los integrantes Del colectivo Con el que trabaja Lo que quiere Cómo lo quiere realizar ¿Se impone entonces Con facilidad usted? ¿O cómo logra imponerse En medio del colectivo? Porque para establecer Justamente esos mandos Como bien me decía A veces un tanto suaves Otras veces un tanto más fuertes Imponer en determinado momento Un carácter O sencillamente Hacer lo que usted ordena ¿Cómo lo logra? Por ejemplo En esos momentos ¿Cuál es beta De su personalidad? Afloran Con más facilidad ¿No? Mira yo soy una mujer De carácter bastante fuerte ¿Sí? Sí Yo soy fuerte Soy persistente Soy hiperquinética Me dicen los compañeros De trabajo Muy exigente Pero trato De dirigir colectivamente Me gusta escuchar A los compañeros Del colectivo Oír sus opiniones Aceptar Sus propuestas Si considero Que están en correspondencia Con el interés Del programa O con el super objetivo Del programa Que estoy haciendo No me gusta imponerme Así Categóricamente Porque soy yo La máxima responsable Del colectivo Porque soy la voz Definitiva La última palabra Eso trato De ecologiarlo Un poco Ahora claro Cuando ya se hace difícil Cuando ya tú ves Que tienes Alguien un poco Reacio en el colectivo Y que tú dices Esto Y quiere hacer lo otro O no hace exactamente Lo que tú Estás orientando Hay que imponerse Para que nos conozcas Un tantico más Le reitero Milvia A sus 38 años de trabajo Y ojalá muchos más Ay gracias Ojalá ¿Cree tener la verdad En la mano? La verdad de la radio No la verdad Con 38 años de trabajo No la verdad No la verdad De nada Yo creo que en ninguna Esfera de la vida Nadie tiene la verdad Absoluta Día a día Hay algo que aprender Y no soy de las personas Que comparte el criterio De que en este medio Todo está hecho Y todo está dicho Ni en la radio Ni en la televisión Siempre se puede aprender algo Y siempre Se pueden materializar Crear ideas nuevas Frescas Contemporáneas En fin Para eso hay muchos jóvenes En estos mismos medios Que son egresados De escuelas recientemente Incluso algunos Que están hasta haciendo Su servicio social Que te aportan cosas Que tú te quedas así Y te dicen Es lo que te comentaba Hace un ratito Yo a veces estoy haciendo Un programa Y si estoy con un colectivo Y me dan una idea De algo que yo Concebía de otra manera Y yo me pongo a pensar Y a reflexionar En lo que me han dicho Digo Esto está mejor Así me gusta más Como me lo estás diciendo Hazlo así Dilo de esa manera Es decir Que siempre se puede aprender Y siempre se puede Estar evolucionando Estaríamos en contra De la dialéctica Yo creo que Nada es absoluto Y si es un proceso Justamente dialéctico ¿Cree usted tener Hoy por hoy Todavía esa capacidad De darse cuenta Cuando deba Decir adiós Entonces a la radio Sí Absolutamente ¿Cree que todavía Tiene esa capacidad De saber cuándo Debo hacerlo? Absolutamente Te repito Porque en edad De retiro Estoy hace rato Los compañeros me dicen Pero y tú Y se les dice No yo no tengo Ninguna pena Ni ningún complejo De decir mi edad Yo podría haberme retirado Hace cinco o seis años Ya por ahí Que saquen la cuenta Pero sin embargo Yo me siento En plena capacidad Para seguir dirigiendo Programas Para seguir haciendo Locución Para seguir escribiendo Haciendo cuanto haya Que hacer en la radio Porque me he desarrollado Durante estos 38 años En casi todo Lo que se hace en la radio Recuerdo que en una ocasión La compañera Josefa Me dijo Tú eres la mujer radio Porque escribo Dirijo Produzco Edito Hago todo Y ya te comentaba Hace un ratito Que tengo la suerte De autodirigirme De hacer En mis programas La locución La producción La dirección Solo empleo a un grabador Porque ya no Tampoco no podría grabarme A menos que tuviera La computadora Al lado mío Con un micrófono Y un editor Porque no me ha dado mucho A esta tarea De editar en computadora Aunque sí Manipulo un poco Pero pienso Que mientras me sienta así Con esa capacidad Que la salud me lo permita Que mi espíritu Mi ánimo También me lo permita Estaré Estaré en los medios Y bueno Cuando llegue el momento Y cuando ya yo piense Que no estoy En capacidad de hacerlo Seré la primera En llegar y decir Doy paso A otro joven Que dirija Y que ocupe mi puesto Quiero que tu boca No diga más palabras Que no sean Aquellas que parezcan Atrevidas Poco me importa Si son las obscenas A fin de cuentas Yo no soy un ángel Y eso no va a quitarte Que lo seas Al menos en mi cielo Y en mi mundo Al menos en mis noches Sin estrellas Y todo lo que simplemente Sientas No diga más No diga más